bienvenida, doctora Milagro Cierra. Doctora, bienvenida a contacto ya una vez más. Amigos, televidente, yo encantadísima de compartir con ustedes este miércoles, una vez más con su programa, y sobre todo, este, volver a hacer ese contacto, que aunque semanal, nos hace falta. Así es, qué bueno, doctora, que está con nosotros, y seguimos nosotros tocando esos temas, que siempre resultan del interés de todos y cada uno, los que nos prestigian con su tele audiencia. Doctora, hoy vamos a hablar del perfil psicológico del hombre maltratador. Así que atención, atención, este tema que la doctora va a compartir con nosotros. Doctora, el perfil, las características, o cómo podemos nosotros percatarnos de que ese que no está viendo en este momento, tiene el perfil de ser un hombre maltratador. Pues mira, Víctor, con frecuencia las personas se preguntan, este, por qué toma de sorpresa a la familia, y a veces hasta la misma pareja, el hecho de una persona agresora que va subiendo la intensidad de la agresión, hasta que llega a realizar quizás una especie de tragedia, o una especie de abuso mayor, que a veces termina hasta con la vida de las personas. Entonces, la pregunta que se hacen es, ¿cómo no se detectó a tiempo, o cómo esa persona no dio indicios de que podía llegar a esos actos? Realmente, el hombre maltratador suele tener un tipo de doble personalidad, o sea, suele ser una persona que para el público, para las personas que están fuera de lo que es su, diríamos, su entorno familiar muy cercano, las cuatro paredes de su casa, es casi imperceptible la violencia que ejerce. Sin embargo, en el entorno de su intimidad, entonces cambia a esa personalidad agresiva y hostil. Por eso no es tan detectable para las personas de afuera, y por eso se insiste tanto en que las víctimas de violencia rompan con el silencio, de que las víctimas de violencia no permitan tanto tiempo, maltratos psicológicos, porque realmente también esa es otra cosa. Primero, tiene una doble personalidad. Segundo, va escalando poco a poco la ola de violencia, o sea, no comienza automáticamente con maltrato físico o con insultos claros. La persona maltratadora comienza a disminuir la autoestima de las personas que tienes alrededor. Primero, haciendo comentarios con frases hirientes, disminuyendo o detractando la forma como esa persona funciona, diciéndole eres un inútil, no sirves para nada, quién te va a hacer caso, para dónde tú vas con cuatro muchachos. Ese tipo de actitudes agresivas es lo primero que la persona comienza a hacer, y la gente va sintiendo un maltrato que es sutil, pero constante, permanente. Es como dándole la técnica de la gotera y la piedra hasta que le hace el hoyo ahí todo el tiempo. Entonces, por eso no se percibe de inicio también como violencia ese tipo de cosas. Hay otra cosa que hace un hombre maltratador, que es colocar un cerco alrededor de su pareja. O sea, no le permite que trabaje, y ya la tiene aislada de lo que podría ser un ambiente de desarrollo. No le permite que estudie, lo cual la hace dependiente económicamente de esa persona. También comienza a limitar las amistades. Cuando hay una persona que él detecta que puede ser alguien que puede brindarle auxilio, entonces le prohíbe ese contacto con esa persona, o simplemente comienza a generar conflicto para que esa persona tenga que dejar de convivir con alguien que se pueda convertir en un rescatador. Y también viene el tema del aislamiento a la familia. No quiero tu familia en la casa, tu familia no tiene que meterse con nosotros, ya tú no eres parte de esa familia, no tienes que estarla visitando tanto. Entonces, todas esas conductas que debilitan a las personas porque hacen que consecutivamente no pueda tener ayuda. Entonces, se aleja de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, no se está desarrollando y te disminuyó psicológicamente. Y ahí tengo la víctima perfecta. Doctora, hay una situación, sin lugar a duda, en ese escenario, en ese panorama que usted no está describiendo, pero a todo eso hay una solución, hay una recomendación. Si nosotros nos encontramos en el entorno, verdad, que nos desenvolvemos y podemos percatarnos y vemos esas características que usted acaba de señalar en una persona, ¿cómo podemos nosotros ayudar para que no llegue a materializarse cualquier tipo de maltrato? Ya viendo lo que usted nos acaba de señalar, ¿cómo podemos intervenir nosotros para ayudar a que pudiera detenerse cualquier situación de agresión que pudiera pasar? Mira, Víctor, en toda reacción de violencia hay un ciclo que hay que romper. Entonces viene el tema de que muchas ocasiones primero viene la tensión, viene la agresión y después viene la luna de miel para volver a abrirse el ciclo de nuevo, detención, agresión, luna de miel, que esas son de los ciclos que pueden ser muy amplios o pueden ser muy cortos, pero en cualquiera de esos ciclos hay que romper la cadena del silencio. Es una situación que en muchas ocasiones, y eso yo lo reitero con muchas familias que dicen no, porque yo la he buscado varias veces y vuelvo y se va con su pareja, o ya se ha dejado varias veces de su pareja, pero sigue este volviendo a reconectar la relación. Doctora, perdón, pero ya ya entiendo que es una situación que ya se ha dado, ese ejemplo que usted puede, me refiero por ejemplo, si en el entorno que nosotros nos desenvolvemos, podemos percatarnos de que se puede y pudiera estar dando o la antesala de una situación que pudiera llegar al maltrato, podemos nosotros tenemos alguna forma de intervenir que podría evitar que se materializara y mucho mejor aún, que pudiera como recapacitar a esa persona que pudiera estar en la antesala de cometer algún maltrato. En ese sentido me refiero. Por supuesto, se puede intervenir con ambos, tanto haciéndole una llamada de atención al agresor, dándole a entender que tú conoces la situación de lo que está pasando y sobre todo haciendo contención con los medios que sea. Los medios pueden ser una figura de autoridad, puede ser este trabajando la conciencia y apelando a las consecuencias de la agresión y finalmente si eso no se lograse, tendría que entrar a los gestamentos de la justicia para parar y controlar la agresión o la agresividad de esa persona. Por otro lado, con la víctima hay que facilitarle el proceso de salir del proceso de violencia, hay que hacerle ver que hay otros caminos, que hay otras opciones, que no está sola, es algo muy importante porque las personas se sienten como desvalidas y sin recurso de afrontamiento. Entonces darle apoyo, decirle te puedes ir a mi casa o puedes contar conmigo o me puedes llamar en el momento que te sientas en peligro. Darle seguimiento, revisar a las personas físicamente cuando haya un indicio de violencia, un rasguño, un moretón, no creer que fue médico en la puerta, que me fui por la escalera. O sea, vamos a profundizar, vamos a hacer que esa víctima rompa el silencio, pueda hablar y pueda sentir que hay alguien ahí que lo está apoyando. Entonces nosotros como miembros del entorno podemos decir, mira, yo sé que el moretón de tu ojo no es un síntoma. Yo sé que cuando no asiste a una situación familiar o porque no estás estudiando, no es porque tú lo deseas, es porque no te lo permiten y comenzar a darle como esas puertas de salida. Porque es muy importante entender que la persona que está en violencia pierde los recursos de afrontamiento. O sea, ya no tengo capacidad de afrontar, me siento que no voy a poder salir y eso me mantiene ahí anquilosada, inmovilizada. Entonces nuestro papel es dar la mano. Pero si nosotros estamos ante una situación de inminencia, violencia, como una discusión que se puede tornar en agresividad o cuando una persona ya tú sabes que ha ejercido violencia anteriormente con su pareja física o emocional y tú la ves que está comenzando de nuevo el ciclo, hay que detenerlo y alejar a la persona, alejar la persona de ese entorno es lo que va a hacer que no sufra físicamente. Por eso siempre se le dice a la mujer desde que te sientas en peligro y si tú sientes que en algún momento tu integridad física está en peligro, entonces muévete del espacio, sal, no te quedes ahí, o no vayas a entregar una citación a un hombre que ya te ha golpeado, o no vayas sola a una entrevista con alguien que ya te ha agredido, no confíes en irte a hablar a solas, ni siquiera en tu casa, moverte donde haya alguien que te pueda ayudar, porque hay un tema, es el exceso de confianza o la sensación de que a mí no me va a pasar o de que esa persona no va a llegar hacia ese nivel, pero muchas veces llega a el nivel que nosotros no lo imaginamos, por eso la confianza no debe existir después que hay una primera agresión y sobre todo nunca poner tu integridad física en riesgo, si tú te sientes amenazada por una persona, aunque sea verbalmente, no te quedes a sola con esa persona nunca en la vida, y si tienes que abordarlo, que haya una persona ahí que pueda hacer soporte y apoyarte. Bueno, pues ahí están esas orientaciones siempre sumamente importantes que la doctora pues comparte con todo el público de contacto diario, perfil del hombre maltratador, ese es el tema que la doctora compartió con nosotros en el día de hoy. Doctora, gracias del alma por compartir cada miércoles con nosotros sobre todas esas orientaciones tan importantes hoy que tanto la necesitamos en el mundo por la situación que precisamente vive la humanidad en el día de hoy. Gracias doctora por compartir con nosotros como cada miércoles. A ti que pasa buen día. Gracias. La doctora Milagro Sierra como cada miércoles comparte con nosotros en este importante segmento. Nosotros vamos a una pausa y al regreso seguimos ya con la parte final de este contacto ya recuerda que nos resta todavía el último comentario y compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambia que en breve. Regresamos.